Incluidas en las subvenciones de 3,6 millones de euros que el Ayuntamiento de Chiglán ha recibido de la Unión Europea, el Gobierno Municipal podrá ejecutar en las próximas semanas los trabajos de reurbanización e incorporación al modelo de calles de una única plataforma de la calle Ferro, una actuación que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros. Ha sido anunciado la Delegada Municipal de Vías y Obras, Máñez Ángeles Martínez, quien ha explicado que una vez redactado el proyecto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de obras y el inicio del expediente para la contratación de las obras, cuyo plazo de representación de ofertas está ya abierto hasta las 13.30 horas del próximo 12 de mayo. Estas obras están enmarcadas dentro de las subvenciones de 3,6 millones de euros que el Ayuntamiento de Chiglán ha recibido de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation y dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Con esta inversión o con esta subvención, el Ayuntamiento de Chiclana va a ejecutar las obras de la calle Fierro incorporándolas al modelo de calles de una única plataforma. Esto es una obra en la que irá fuera acerado y además también vamos a mejorar en esa calle todo lo que es el sanamiento, las tuberías de las tuberías de la calle que son muy antiguas. Este proyecto es una inversión de 500.000 euros y ya a partir de ya se ha abierto el plazo de inscripción para las ofertas que finalizarán el día 12 de mayo a la una y media y que las empresas que quieran licitar o participar en este concurso público lo puede hacer a través del portal del contratante en la página web del Ayuntamiento. Como he dicho, estamos hablando de sustitución de las tuberías existentes y de la adaptación de una plataforma única que va a facilitar el tránsito de peatones y conductores por esta vía tan importante del centro de la ciudad y que supone el primer anillo de tráfico rodado alrededor de las calles peatonales. Esta actuación tiene como objetivo fomentar el cambio modal en el entorno urbano, en concreto en el centro urbano de Chiclana, mejorando así el transporte más sostenible y priorizando el transporte colectivo y el uso peatonal. Además, se van a incorporar mejoras de modalidad ambiental y paisajística en la calle, con la implantación de elementos de jardinería en los lugares que así lo permitan, como en la Plaza de España, según han detallado desde el Gobierno local. Más sostenible y priorizando el transporte colectivo y el uso peatonal. Además, se van a incorporar mejoras de modalidad ambiental y pasajística en la calle, en las zonas donde allí se pueda adornar con elementos de jardinería, como puede ser la Plaza España. También tenemos que indicar que esta actuación está incluida en la implantación de la zona de baja emisión en el centro urbano y abarcará un total de 1.500 metros cuadrados. Como he dicho, en este caso lo que se va a hacer es demoler las dos aceras y para crear la plataforma única, que además se va a sustituir por una arteria principal de agua y de red paralela a la de abastecimiento. Este proyecto nos llevará a elaborar un plan de tráfico específico para el periodo de las obras, que está estimado, este periodo de las obras está estimado en ocho meses. Y aunque ahora sale en ejecución, vamos, en ejecución, en licitación, cuando estas obras estén adjudicadas valoraremos el momento más idóneo para realizar las obras y que sea menos inconveniente tanto para los vecinos como para los dos colegios que se encuentran en la zona, que son el Colegio Alameda y el Colegio Niño Jesús. Y confiemos que puedan desarrollarse sin problemas y además en el menor tiempo posible. Esta actuación se enmarca en la Agenda Urbana Chiclana 2030, cofinanciada por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos Next Generation.